El Sena vuelve al campo a llenarlo de vida y de pasión El Sena vuelve al campo a llenar a su gente de emoción El Sena vuelve al campo a buscar desarrollo en la región A generar la paz total en mi nación A demostrar que el campo tiene corazón Escucha el encanto, el Sena en el campo Mira la tierra, sembrada y más bella Escucha mi encanto, el Sena en el campo Escucha la tierra, sembrada y más bella Escucha el encanto, el Sena en el campo Mira la tierra, sembrada y más bella